... Venía del lado de lo verde ingresando a Paraná y el auto se le perdió el control o no sé qué ha pasado se le fue a mi carril y ahí impactamos de frente Tal vez habrá sido la cinta asfáltica por la... La verdad no sé, si por ahí la cinta asfáltica, el celular, hay tantas cosas que la verdad no sé ¿Usted dónde es? Toro Verde ¿Y hacia dónde se dirigía? A Paraná ¿Iba solo? Con mi señora ¿Cómo está su señora? Y en el momento se fue a mi casa pero ahora la están llevando a... Agarrón de Dolores, están llevando a la clínica ¿Usted cómo está? Bien, bien, nervioso no ¿Se activó el airbag? Gracias a Dios, sí ¿Y cómo continuó? ¿Está moviendo? Sí, las cosas ¿Y el otro conductor se acercó? ¿Le dijo algo? No, en ningún momento, está sentadito allá, ahora voy a ir para allá a ver Porque no ha... no he sabido nada A ver, tomarlo ¿Sólo también? Él sí, yo iba con mi señora ¿Y no sabe dónde es? De Strobel, me dijo la policía ¿No conoce la zona? Él sí, él sí, si es de acá cerca Calculo que debe haber sabido ¿Usted siempre transita por este lugar? Sí, sí ¿Y cómo ve la ruta en este lugar? ¿La calidad? A ver, no hay una lluvia tan copiosa Como para decir que hay charcos de agua grande Por ahí, la verdad, no sé qué le ha pasado a él Yo iba atento, no iba a gran velocidad tampoco, por suerte Si no... Y me alcancé a mover para esquivar un poquito Para que no me impacte tan de lleno Porque iba muy, muy de frente a mí cuando lo vi No, 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 no No, 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 no en el